El Rey Juan Carlos ya está en su residencia, el Palacio de la Zarzuela. Pasó 12 horas en el Hospital San José de Madrid, donde anoche fue operado de una aluxación en la cadera derecha, la misma cadera de la que fue intervenido hace dos semanas. El portavoz de la Casa Real, Javier Ayuso, lo contaba a los periodistas que esperaban a la salida de la clínica. A las 11 de la mañana el doctor Villamor ha dado el alta a su majestad Rey, después de pasar muy buena noche, 12 horas después de la operación, ha salido de observación y directamente sin pasar por planta ha ido andando al ascensor y se ha bajado al coche y ya está camino de la zarzuela. O sea que ha ido todo muy bien, como habíamos informado pues era una operación por una luxación de cadera. Desde zarzuela han explicado que el Rey sufrió una luxación después de un mal movimiento. Fuentes oficiales han detallado que fue durante esta entrevista con el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes. En la imagen se aprecia el momento en el que el rey se sujeta la pierna derecha. El monarca continuará su recuperación en el Palacio de la Zarzuela.